... ... pero García sí era brava... ¿eh? García sí... y es muy hablador si tú lo escuchas hablar, se tiró a toda la mujer del himno es muy hablador se tiró a toda la mujer del himno sí, es... todas las simpáticas no... es... esa que era él ah, ya... y le habla mucho se distribuye conquistas y en los ojos creales ah, ya... no soy preso, creales pero el caso de la señora Elizabeth... mireme algo es un único... ¿sí? hay una lista de izquierdas que había en Perú era yo y a mí me sacó la mierda ¿por qué nacionalismo? ¿qué? ¿por qué el único nacionalismo? ¿por qué el único nacionalismo? ¿por qué el único nacionalismo? no está vinculosa la peñolera no, no había visto trabajar ¿o sea que Alberto Vargas ordenó, en todo caso, a través de su empresa preferida a BTR para que pongan los ustedes? no... es el Ringo, Calo ¿cuál fue Ringo? Calo el dueño ¿cómo se llamó? bien Calo ya... ¿y Alberto Vargas? ¿y sabía? ¿y el Ringo? yo no sabía de eso ¿y el Ringo? 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 ¿por qué? porque ha estado cobrando plata por encubrir a Ficoteñones por salvar a BTR para salvar a BTR? claro que salvaba a su esposo, por salvar a BTR también ¿ah, sí? ¿y el Ringo? ¿no te hace poco? ¿no te hace poco? es que yo... yo puedo tener ideas pero no puedo... otra cosa es otra cosa es otra cosa que me lo diga no sé... acercarme a la de la vida yo estaba bienísimo predigiendo yo fui agobado en el autismo ante el año 2015 y el que se podía vender más marcha para los penaltidos era yo y no fue así yo fui agobado y al que apoyé que se le cobraron y yo habló de todos los universos ¿y por qué lo hizo? porque ese era mi deber ¿cómo? era mi deber de venderse en este estado ¿y ya no? ese era mi deber pero usted no pretendía de una forma de una forma no teniendo quería obtener algo por usted ¿la verdad? yo gano bien en mi estudio en mi estudio en mi estudio gano muy bien o sea, usted iba a dejar que del castillo hiciera su trato con ganado y usted la... que haga... yo lo remetí de eso y ya probé del castillo yo nunca tenía ningún trato con ganado ¿y? ¿y el trono de otro? trabajaba para ganar con el empleado ¿qué? ¿y el trono de otro? ¿quién debería estar preso? ¿quién debería estar preso? ¿que? ¿quién debería estar preso? Con teléfonos. Para fumarse al sal y no pagarlo. Ya, él es uno. Pero por el lado... Ocilarea. Ocilarea, ¿quién es de allá? Trabajaba con... Trabajaba con... Ocila princesa. Con carros. Ya. Carillas no, pero ellos en cojo. Ya. Pero por el lado de Caná, García también, por intentar tener algo... Él quería ganar con las cárceles y con los hospitales. No con el petróleo. El único de petróleo que... El único de petróleo que... Camisea, pues. ¿No? Es lo único que decían tener a ver a Camisea. Ahí se había flamor. En lugar de venderle por el cabezano, a ver del modo... En el cabezano, por el planta. Es el único de petróleo. Ajá. Y del castigo también, supongo... ¿Qué? Del castigo, en vez de que... O sea, yo me refiero a que usted dice... No, el castigo... El castigo es mucho más... Más correcto que el renacido. ¿De qué forma? No, también tiene negociado... O sea... O sea, la planta como a... Oye, a... Oye, a... Desde lo que pide y tal, no pasa a cantar al fondo. El castigo no es capaz de... El castigo simplemente quería... Que la apoyen en su proyecto político. ¿No es cierto? El castigo ha hecho una... Cada día de... El castigo ha querido... El castigo ha querido... O sea, el castigo... Contaba la votación... Contaba la votación... La presidencia... Y sacaba un hecho por el castigo. ¿No? Sí. La denacidia... Se puso mal como el castigo. Ok. Y... Que le ha sido desviante. El castigo no defenía un... El castigo... No defenía... No defenía... No lo defenía... El aspecto del tributario... En la que le dan... Un gran... Que le ha sido desviante... O sea, políticamente... Ese castigo ha sacado la cara, ¿no? Sí, no ha sido. ha sido de leer la garantía de piedra. ¿Por qué? ¿Para cuidarse? Cualquier obra se preside. Tenía miedo que le pusieran a la recadilla, pero sí. Lo mismo que le hizo a Arba Castro, nunca hubo. Conmigo, con el Polisario Segundo, Sobrero a Castro. ¿Qué es el que hace? No, no. No, no, no. ¿Qué es el que hace? Yo no lo voy a llevar. ¿Qué pregunta debe dañar? ¿Qué piensa el que hace? ¿Qué? ¿De la razón? ¿Por qué? ¿De la razón de la razón? Es inteligente. ¿Y es un hombre auténtico? con una voluntad bien, con el logico y su cuerpo, pero tiene mucho, mucho voluntad. No me permite que nadie te diga la buena pregunta. ¿Y cuál es que hay en la torre? El único periódico izquierdo, ¿a quién es? Porque es que él lleva al 2 de izquierda. A veces está la posición de izquierda, pero no es cierto. El único periódico. ¿Qué eran los escuelos que se han cambiado esta vida? ¿Hay varios tipos de izquierdistas? No, hay un solo izquierdismo. Ya no hay comunismo, porque cayó el mundo. Hoy día... 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 O sea... Yo sería el mismo monitorio. Hoy día... Qué así puesto. Claro... Es, de verdad... Nada... Es, es el incertidumbre hoy día. Claro... Cobran, cobran más. Ese es el Ikerribo, diría. Yo estoy llamando a Pueblo García, ¿de qué forma no se le pidió García? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Era del Partido Socialista, ya llamó Chocó. ¿Lomarga? Sí. Era del Partido Socialista. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Se me ocurrió una foto con la venta. ¿Se está viendo, no? Sí, yo vine viendo a la reforma. ¿Qué año? Primero, adelante, ¿qué tiene problemas? Primero, escribía en el Congreso. Y había recubicado un saludo con usted. ¿Usted creía ser mi niño? Sí, no, por la seguridad. He pedido a la jurisdicción internacional, a la Comisión de Derechos Humanos de Washington, que se ha convertido en el Congreso de la República. ¿Eso basta? Sí. Que ahí no hay campaña penalística. En ese caso, la Ruta de la República. de la República. Sí. 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 Excelente. Sí, Sí. Sí, que fue el sábado de... Lo he dicho a medios también. Lo he dicho a medios también. Sí, afuera también. Cuando se fue al baño, habló también, ¿no? Dijo que sí, que yo supongo que a mí les he apagado a ellos, y que Petróle salía de esto, ¿no? Ya del mar y de... ¿Dónde se le apagó a los medios? La campaña periodística es en gran parte para... ¿Qué te he dicho? ¿Ah? ¿Cómo que la campaña periodística? Espera, espera, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No quiero decirte a periodística. ¿Ah, la que sí? Calzamos el mío en este de pared de calza. Ya.